A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Era un niño que cuando tenía 10 años asistió a un concierto de piano. Y aquella experiencia lo marcó de manera tan profunda que guardó aquel programa de mano a lo largo de toda su vida. Su destino estaba claro. Aunque sus padres presionaran para que estudiara leyes, su vida habría de estar marcada por el pentagrama. El personaje se llamaba Robert Schumann y el mundo lo recuerda como un brillante compositor. Aunque su sueño de gran intérprete se vio frustrado por un exceso de su parte. Para mejorar su virtuosismo, Schumann se ligaba y retorcía los dedos de manera exagerada para aumentar su flexibilidad. Y llegó a tal extremo que se fracturó uno de los dedos. Esa lesión le impidió volver a interpretar el piano y Schumann se limitó a la composición musical. Esta frustración se unió a problemas amorosos y a otros conflictos familiares de vieja data. La familia de Schumann presentaba un historial de depresiones y otras complicaciones fatales. Aquejado por un profundo desgaste emocional, aquellas descompensaciones mentales hicieron mella en Robert Schumann. Y un día, desesperado, Schumann se lanzó a las aguas heladas del Rhin, de donde fue milagrosamente rescatado. Sus últimos años los pasó envuelto en una neblina mental que le permitió poco contacto con la música, encerrado en un sanatorio. Pero aquel personaje, silencioso y desconocido, antes había sido el compositor romántico por excelencia de la Alemania de su tiempo. Y había nacido, Robert Schumann, un día como hoy, 8 de junio de 1810. Y había nacido para quedarse para siempre, en el mundo de la música, con un nombre propio, en las principales carteleras del mundo. Las principales noticias del día. Titulares En seis meses se puede adjudicar la modernización del Equapaz y en tres que funcionen los escáneres en los puertos. El Servicio de Rentas Internas controlará el pago de impuestos de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pide al Ejecutivo reflexionar y cambiar la decisión de retirarles el edificio. Los editoriales serán de Mauricio Gándara, Persecución Feroz, Roberto Aguilar, perfil del Fosforescente Wilman. Noticias del Día En seis meses se puede adjudicar la modernización del Equapaz y en tres que funcionen los escáneres en los puertos. En seis meses el nuevo director general del Servicio Nacional de Aduanas, SENAE, RAL, Suastegui, espera dejar iniciado algunos procesos y tratar de cerrar otros dentro de la entidad. Algunos que incluso llevan años sin solución. Así, después de inaugurar el segundo Congreso Aduanero de las Américas y el Caribe, Cadillac 2023, que se desarrolla hasta este jueves en Guayaquil. Temas como la modernización del sistema Equapaz, la instalación de escáneres, mejorar los tiempos de atención de la aduana, fueron calificados por Suastegui como prioridades de su gestión asumida el 20 de mayo pasado y que solo durará máximo seis meses. Para el funcionario, el Equapaz es uno de los proyectos críticos y más importantes dentro de la modernización de la aduana, por lo que afirmó que el objetivo de su administración es dejar adjudicada y firmada la implementación, modernización y repotenciación del sistema. Hace exactamente un año, la entonces directora del SENAE, Carola Ríos, indicó que para este año se iniciaría el proceso de contratación pública de la modernización del software que tenía previsto tomar aproximadamente 18 meses y un presupuesto de entre 15 millones y 18 millones de dólares. Un proceso que Suastegui pretende concluir es la implementación de los escáneres en los puertos que aseguró estarán operativos en los próximos tres meses. No obstante, reconoció que ha habido una demora en el proceso, esto debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, pues este último país es uno de los principales proveedores de los componentes radioactivos que llevan los escáneres. Otro objetivo inmediato es incrementar la recaudación aduanera. Según el director general del SENAE, actualmente han experimentado una baja sin revelar cifras. El SRI controlará el pago de impuestos de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República. Francisco Briones, director del Servicio de Rentas Internas SRI, anunció que se hará un control focalizado dentro del proceso electoral. En concreto, se tendrán PCR tributarios, planes de control rápido, en una primera instancia sobre los candidatos a presidente y vicepresidente de la República. Creemos que si una persona tiene entusiasmo por servir a la patria, es importante que esté cumpliendo con todas sus obligaciones tributarias. Ese es el primer deber cívico de alguien que se mete en la política, mencionó. Primero, se verificará que hayan pagado todos los impuestos que les corresponden. Si no están al día, se exigirá que cumplan con todo lo pendiente. A través de cruce de información correspondiente a diferentes bases de datos disponibles, el SRI determinará si existen diferencias entre lo desembolsado por el contribuyente y lo que realmente debería pagar de acuerdo a su nivel de vida, ingresos, entradas y salidas del país, propiedades, entre otros. Como en los PCR tributarios que ya se han hecho, con toda la evidencia de la diferencia, se convoca al contribuyente a la oficina del director del SRI o de los directores zonales para pedir explicaciones. Lo que buscamos es que los candidatos paguen todo lo que les corresponde. La verdad es que no tienen ninguna consecuencia electoral, pero la idea es que haya una evaluación ciudadana y social que se sepa si la persona que se está postulando ha tenido un comportamiento de cumplir con sus obligaciones o si por el contrario ha tenido un comportamiento evasivo a lo largo del tiempo, recalcó Briones. El presidente del Consejo de Participación y Control Social pide al Ejecutivo reflexionar y cambiar la decisión de retirarles el edificio. El presidente Guillermo Lazo dispuso que el edificio donde funciona el Consejo de Participación Ciudadana en Quito sea devuelto al Banco Central del Ecuador. El lunes 5 de junio el mandatario emitió el Decreto Ejecutivo número 759 con el que derroga dos decretos firmados en 2010 y 2012 por el expresidente Rafael Correa. En esos decretos el exmandatario dispuso la transferencia de bienes inmuebles de propiedad del Banco Central al Consejo de Participación y Control Social y a Inmobiliar. Pero en el nuevo decreto el presidente Lazo argumenta que el Código Orgánico Monetario vigente en la actualidad dispone en el artículo 56.1 que el Banco Central del Ecuador tiene prohibido proporcionar ayudas, donaciones o contribuciones financieras a personas naturales o jurídicas. El presidente del Consejo de Participación y Control Social, Allen Bembera, rechazó la decisión del presidente Guillermo Lazo de terminar el comodato del edificio donde funcionan sus instalaciones, pero lo llamó a reflexionar y cambiar su decisión para que el Consejo de Participación y Control Social pueda mantener sus oficinas. El presidente del Consejo de Participación y Control Social recordó además que existe un convenio firmado entre el Banco Central y el Consejo para el uso del edificio. Según Vera, ese convenio no puede disolverse sin la revisión de ambas partes y agregó que el documento estipula que la propiedad del edificio debía pasar a manos del Consejo de Participación y Control Social y que la transferencia sería gratuita. El funcionario advirtió que no van a permitir que el gobierno les quite el edificio porque a su criterio los decretos son ilegales y no ha habido mediación para disolver el convenio. Por lo que, si el Banco Central y el Ejecutivo insisten en esta decisión, dijo que pelearán en el terreno legal. Entrevista del Día Este jueves en Radio Sucesos, Pavel Muñoz, alcalde de Quito, estuvo para hablar acerca de los avances de su gestión. Veamos la nota. Con bastantes retos, ¿no? Bastantes retos, bastante expectativa de la gente. Eso, créanme que me compromete aún más. Es un peso bonito, diría, de responsabilidad, pero peso al fin. Veo las expectativas de la gente en todos los campos, ¿no? En el tema del espacio público, el tema de la seguridad, el tema de las oportunidades, el tema de la educación, el tema del tránsito y tráfico. Así que un montón de expectativas. Y han sido movidos, movidos, Milton, solamente para que usted tenga una idea y ustedes conocen bien. Ahora sí sé lo que es vértigo en la primera semana. Al tercer día, fíjese, primer día tuve que solventar o tener una reunión inédita, me dicen los actores, sobre el metro. Segundo día tuvimos ya movilizaciones y ustedes me preguntaban qué va a pasar cuando haya movilizaciones. Claro, algunas personas quisieron malinformar, para variar, diciendo que eran movilizaciones organizadas por mí, por la perfecta, cuando en realidad eran movilizaciones de apoyo al presidente Lazo. Eso fue el día de la muerte de González. Eso fue el día anterior, fue el martes, exactamente. Cuando le acompañaban, y me parece legítimo, democrático, válido, le acompañaban al presidente de la República a que haga su intervención. Pero insisto, algunos dijeron que se escoltaban además con agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Nada que ver, venían con permiso de la Agencia Nacional de Tránsito, que es otra cosa. Y al tercer día ya no había función legislativa, así que más o menos así de vertiginosa han sido estos casi, estas tres semanas y poquito de gestión. Y ahora hemos tenido algunas emergencias. Hay una emergencia en Esmeraldas que obliga además solidariamente a movilizarse al resto de cantones, de provincias, de alcaldías, de prefecturas. Ustedes incluso, gracias por eso, venía escuchando. Les hacían una nota referencia, una nota noticiosa de lo que el municipio ha hecho. Nosotros primero esperamos, inmediatamente terminó el COE, seguir sus instrucciones, ¿no? Porque cuando hay que ayudar hay que hacerlo también de manera organizada, si no uno puede generar más caos. Se despachó un equipo que fue solicitado por la propia provincia, cerca de 10 bomberos, con equipo especializado de drones particularmente. Esto debería incluir entonces pilotos de esos drones. No hablamos de los drones para divertirnos, ¿no? Que utilizan los jóvenes o para firmar un video. Hablamos de drones que ya tienen una especificidad mayor, con cámaras térmicas y este tipo de cosas. Y están activadas nuestras nuevas administraciones zonales, las oficinas para recibir donativos. Los donativos también los vamos a canalizar, como nos está pidiendo el COE, que es particularmente desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social, aunque reservaremos una parte para, en una lógica de hermanamiento con las alcaldías más necesitadas, hacerles llegar también un poquito a esos donativos. Muy importante, alcalde, ¿cómo encontró al municipio y cómo ha sido estas semanas? Porque ya se han dado algunos anuncios, se ha dado el anuncio del Metro de Quito, por ejemplo, también lo que está analizando, declarar en emergencia la gestión de residuos sólidos. Verónica, cuando... Quiero ver cómo lo vería seguramente un cirujano, ¿no? Las primeras incisiones no me han preocupado tanto, pero mientras voy haciendo más profunda esa incisión, sí veo algunas cosas, ¿no? Veo un municipio muy caótico, un municipio muy caótico. No hay ninguna... No hay ningún orden respecto a procesos, por decirle algo. Por ejemplo, hay servicios que se entregan. Ayer estuve en una buena reunión, importante reunión, pero donde toca organizar mucho. Me refiero, para ponerle un ejemplo, los servicios del área social, por decirle algo, ¿no? ¿Cuál debería ser el modelo? Que creo que es un modelo que se ha desvirtuado mucho. Yo ahora puedo entender con más precisión las quejas de algunos y las críticas de algunos, porque efectivamente hicieron un modelo muy poco eficiente, bastante burocratizado y pesado. Entonces, por decirle algo, ¿qué deberían ser las secretarías? Deberían ser rectores de la política pública. Por lo tanto, dicen, por ejemplo, vamos a trabajar en desarrollo infantil integral. En general, generan estándares y después hacen un poco la regulación o el control de que esos estándares se cumplan. ¿Qué deberían ser? ¿Quiénes deberían ser los que ejecutan los servicios? Deberían ser principalmente las entidades especializadas. Entiéndase el patronato de San José, en ese caso, o las empresas municipales. Y las administraciones zonales deberían ser la presencia desconcentrada en el territorio. Pero lo que tenemos es servicios sociales en la secretaría, servicios en la administración zonal, servicios en el patronato. Entonces, esto duplica. O la figura, por decirle algo, de que si tenemos unas empresas generadoras de política pública, no son en realidad contratadoras de cosas. Sin embargo, usted tiene equipos financieros en las secretarías. Entonces, cuando yo quiero hacer algo en la EMO, por decirle algo, la administración central le pasa a la secretaría, la secretaría le pasa a la EMO, y ahí estamos generando, primero, lentitud, segundo, burocracia, y tercero, falta de claridad en los procesos. Esto es sobre ese lado. Y déjeme ponerle dos elementos que terminan no siendo lo único, pero son emblemáticos. Usted me pregunta, gestión de residuos sólidos. Ventajosamente tengo las fotos, si quieren se las envío, pero nosotros pusimos gerente de Enguirs el día jueves anterior, hace una semana. El viernes nos enteramos que teníamos mil toneladas de basura en cada estación de transferencia, la del norte y del sur, dos mil en total. Ahí están las fotos. Como lo sabían. Pero una barbaridad. ¿Cómo dejaron, Milton, que se acumule eso? El día domingo, en realidad, a la madrugada de lunes, ya tenía yo las fotos del equipo que había trabajado sin descanso, sábado y domingo, y están absolutamente limpios las estaciones de transferencia. También en Radio Sucesos, Fanny Uribe López, alcaldesa de Santa Cruz, en Galápagos, habló acerca del desabastecimiento de alimentos y gas en la isla. Escuchemos la nota. Realmente esto es un clamor popular, no solamente es de ahora. Esto viene desde el dos mil catorce, cuando los barcos que transportaban la carga hacia Galápagos, desde Guayaquil, lo hacían, era la carga paletizada, y cambiaron a contenedores. Pero lo hicieron al revés, porque primero tenía que haber la infraestructura portuaria, es decir, los muelles, y luego venían los barcos, pero lo hicieron al revés. Pero bueno, desde ahí ya venimos sufriendo nosotros en el tema del transporte de carga, porque no hay la infraestructura portuaria. Se agudizó esto ya aproximadamente hace algunos meses, cerca de un año, en el que se quedaron solamente, hay dos barcos, el Fusion, que tiene una capacidad de tres mil quinientas toneladas, y el Isla de la Plata, que tiene dos mil quinientas toneladas. Pero nosotros necesitamos nueve mil toneladas para toda la provincia, para todos los productos. Y hoy tenemos un solo barco, que es el Fusion, que tiene capacidad para tres mil quinientas toneladas, porque hace aproximadamente unos tres meses el barco Isla de la Plata, que es Transnave, que es del gobierno, se incendió y está en reparación. Aquí viene la negligencia y la indolencia por parte de Transnave, porque al haberse incendiado el barco, ellos tenían que haberlo reemplazado. Es decir, tenían que haber fletado una embarcación, arrendado una embarcación, y no llevarnos a la crisis que hoy estamos padeciendo. Realmente, Galápagos estamos en terapia intensiva. En estos momentos, nosotros no tenemos arroz, no tenemos papa, no tenemos cebolla, no tenemos huevos. Los productos de primera necesidad, y todos los productos, porque esta es una cadena. Nosotros vivimos del turismo, y lo más grave es que estamos desabastecidos de gas. No tenemos gas. Hace unos tres días, que me informaron, teníamos 30 bombonas de gas industrial para los sectores productivos, y 300 bombonas de gas para la población en general. Es decir, hace tres días, en estos momentos, y están dando 50 bombonas diarias, diarias de gas para las personas, y esto lo dan de acuerdo al último dígito. Pero las personas están durmiendo, a sol y a lluvia. Desde el día anterior, tres de la tarde, es decir, miércoles tres de la tarde, están haciendo filas en petrocomercial, las madres de familia, los padres de familia, con niños, hasta ahora en la mañana, que solamente les dan 50 bombonas de gas. Es decir, si hoy dan las 50 bombonas de gas, nos quedan, estoy hablando solo en el caso de Santa Cruz, porque Cristóbal igual tiene esta misma situación, y Isabela también. Entonces nos quedan 100 bombonas de gas. Y el barco recién zarpa el 15, hace unos días, que conversé con el subsecretario de puertos, me dijo que el barco Calicuchima llegaba el día miércoles, daba la disposición para que embarquen, y el viernes zarparía, es decir, este viernes. Y ahora me dice que va a zarpar el día 15. Le pregunto por qué, qué pasó, si esto es una emergencia, si estamos en terapia intensiva, qué pasó. Y me dice, bueno, que por los problemas del mar, que estamos en aguaje, que está difícil la situación, pero ellos tuvieron que haber previsto. Ellos tuvieron que haber solucionado este tema. Imagínense que hay madres de familia, padres de familia, que me llaman de madrugada, llorando, porque no tienen con qué cocinar. ¿Dónde está el gobierno que tanto habla de la desnutrición infantil y que tenemos que combatir? Ahora tenemos a niños, niñas, sin poder alimentarse. Esto es emergente. Porque esto no podía suceder. Nosotros les advertimos al Consejo de Gobierno, le advertimos a la Subsecretaría de Puertos, y no hicieron absolutamente nada. Advertimos hace tres meses. Bueno, les venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo, pero hace tres meses cuando se incendió la Isla de la Plata, y no hicieron caso. Hoy, que estoy de paso por aquí, porque estoy haciendo algunas gestiones, y gracias a ustedes los medios de comunicación por hacer eco, y dar a conocer la situación. Mire, nos hemos reunido con el Ministerio de Gobierno, nos hemos reunido con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con la Subsecretaría de Puertos, y le hemos manifestado que solucione ya el problema. Hace unos días, escuchamos al Ministro de Obras Públicas que dijo que ya en quince días estaba solucionado y que estaba el barco. Y mire, no hay ni barco, no hay nada. Es más, nosotros advertimos, y les dijimos que necesitábamos un barco más. Y los procesos están en la Subsecretaría de Puertos, cuatro, cinco inversionistas privados. Y sin embargo, no han dado paso. Tenían que haberlo hecho ya, y no lo hicieron. Y también nosotros no queremos que esto sea un monopolio. Nosotros queremos que haya competitividad, no un monopolio para nosotros, y necesitamos el barco ya. Es responsabilidad del gobierno. Y yo sí exijo que ellos vean cómo solucionan. En el programa Mesa de Análisis del Estado de la Nación estuvo Francis Romero, director de Clean Research, quien habló acerca de la coyuntura preelectoral y los primeros sondeos. Presentar los resultados de nuestro último estudio, el mismo que los realizamos del 20 al 23 de mayo, es decir, pocos días después de la decisión del presidente de la República de decretar la muerte cruzada. Hicimos 2.280 casos en las provincias de Pichincha, Guayas, Manaví, Azuay, Resto Sierra, Resto Costa. Esto tiene una representatividad del 95% y un margen de error del más o menos 3%. Siempre nosotros las encuestas de opinión las hacemos cara a cara en hogares. a mayores de 18 años que estén en las diferentes zonas investigadas. Y bueno, ¿cuáles han sido los hallazgos de esta investigación que usted nos cuenta? Es reciente, ¿verdad? ¿Cuál es el ánimo de la ciudadanía? Entiendo que este es uno de los primeros elementos que suelen investigarse. ¿Cómo está el optimismo, el pesimismo de la gente? ¿Y esto fue después de la muerte cruzada o antes? Esto fue después, del 20 al 23. ¿Cómo se percibió esta medida? Fermín, nosotros desde hace 6 años permanentemente hemos venido evaluando diferentes indicadores para entender la realidad nacional. Uno de ellos, que es el primero, es determinar la percepción que tiene la ciudadanía con relación al país, a la ciudad donde estamos levantando la información y a su situación personal. En los tres momentos, la percepción de la ciudadanía es negativa. El estado de ánimo en general, imagínense, 9 de cada 10 personas dicen que la situación actual del país. Le hago un comparativo. Hace dos meses que realizamos la investigación anterior, encontramos un 82% que decía que la situación del país era mala. Y en ese momento decía, difícilmente puede ir a peor la situación del país. Veo que me equivoqué. Hoy, empeoró. Subió a 91% que dice que la situación del país es mala. ¿Qué hace todo este sentimiento negativo? Obviamente que uno se sienta angustiado, que predomine la incertidumbre con relación a lo que estamos viviendo ahora y al corto plazo. Obviamente, el decreto del presidente de la República de la muerte cruzada fue evaluado en nuestra investigación y encontramos que un 74% señaló que es positivo que el presidente haya decretado la muerte cruzada. Pero es positivo porque la asamblea se va a su casa, pero el presidente también se va a su casa. Ahí logramos identificar un rechazo a la clase política vigente. Y esta nueva oportunidad, en lo que usted mencionó, como que es evidente, este proceso electoral flash que vamos a vivir, va en las próximas semanas a cambiar lo que estamos evaluando actualmente. ¿Qué quiero decirle? Que en las pocas semanas el entusiasmo por ciertas candidaturas, porque uno tiene que escoger por quién va a votar, va a empezar a generar optimismo, esperanza. Y eso, sin duda alguna, hará que de alguna manera la situación, la percepción de la situación empiece a mejorar. Ya veremos en el transcurso de la campaña cuáles son las ofertas que más impactan al electorado. ¿Cuáles son los candidatos que logran generar empatía directa con el electorado? Y eso es lo que vamos a ver. Adicionalmente, hemos hecho otros indicadores que creemos que es vital evaluar como la problemática que tiene el país. Para no alargarle, hay tres problemas que son los que tienen a los ecuatorianos de cabeza. El primero y el más grave por el crecimiento que ha tenido en todas las ciudades es la delincuencia. Adicionalmente, hemos identificado que la corrupción sigue creciendo como uno de los principales problemas que tiene el país y, obviamente, el bolsillo, la crisis económica y el desempleo que no ha dado tregua a la mayoría de los hogares ecuatorianos. Siete de cada diez ecuatorianos no tienen empleo. Y para hacerle algo algo muy fácil de asimilar. La clase política no ha hecho nada para dar solución a los principales problemas que tiene la ciudadanía. El combate a la delincuencia no se ha dado en el nivel que debería dar para generar ese sentimiento de que sí me están cuidando. Las acciones o todas las políticas que ha implementado el ejecutivo, el legislativo para generar trabajo no han dado frutos. Siete de cada diez ecuatorianos es el resultado de la mala gestión. Pero lo que yo le mencionaba a Fermín, este rechazo a la clase política se manifiesta en la evaluación que hacen tanto a las instituciones públicas como a los líderes políticos. Hace un par de investigaciones nosotros evaluamos la imagen de Nayib Bukele en el Ecuador y estaba casi en el 70%. Ningún político ecuatoriano tiene esos niveles. Bueno, es porque no lo conocen bien, no han visto esos abusos. Es el posicionamiento. No, no es un, es como un referente para tenerlo, que no es que todos tienen que tener 30, 40. Sí es posible que una persona que tiene un liderazgo puede generar un gran apoyo por parte de los ecuatorianos. A eso me quería referir. Ahora, estamos ya a puertas de que termine la inscripción de los candidatos y con ello ya empieza realmente la campaña política. Hoy que estamos viendo un corto de lo que vamos a vivir. Usted sabe que con tan poco tiempo que una de las principales estrategias va a ser inundar las redes sociales porque de eso se va a tratar y el inundar las redes sociales va a tener dos cosas que son muy marcadas. Uno, la campaña positiva de promoción del candidato y sin duda alguna la campaña sucia que se ve una cosa buena cuatro mala. Entonces, eso va a empañar mucho el próximo proceso electoral que ya lo estamos viviendo. Ya estamos sintiendo estos ataques desenfrenados de unos contra otros y eso no hace bien a la democracia. Wilson Merino, concejal del distrito metropolitano de Quito, estuvo en Quito TV. Habló acerca de la participación que tiene él dentro de las comisiones permanentes. Escuchemos lo que dijo. Tenemos la presencia el día de hoy de Wilson Merino. Wilson es un amigo prácticamente de la casa. hemos hecho entrevistas durante varios años en su momento por el tema de la Fundación Cecilia Riva de Neira y prácticamente ya en el último tiempo un poco inmiscuido en el tema de la política. Ahora como concejal del distrito metropolitano de Quito. Wilson, ¿cómo estás? Bienvenido. Formas parte además de tres o cuatro comisiones permanentes. Bienvenido. Buen día. Ha habido un gusto siempre estar contigo y con la gente, las familias quiteñas que nos siguen a través de este espacio que se ha convertido tan importante. Muy contento de estar en el Consejo Metropolitano. Vamos a trabajar con mucha cabeza pero sobre todo con mucho corazón para poder resolver los enormes conflictos que tiene la ciudad. Me he integrado a varias comisiones. Presido la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo. El enorme desafío que tenemos es la generación de Empleo. Estoy en la Comisión de Movilidad. Necesitamos apuntalar una movilidad mucho más sostenible donde el peatón, el ciclista y quienes se movilizan en el transporte público masivo sean la prioridad. Estoy en la Comisión de Participación Ciudadana. Necesitamos impulsar una democracia de plena participación, que los mecanismos de democracia directa sean más utilizados y que finalmente Juan, María, Pedro, Luis puedan ser parte de esta construcción colectiva. Y estoy también en la Comisión de Deporte y Recreación. Creo que es fundamental invertir en actividades de ocio, invertir en proyectos socioculturales, lúdico-pedagógicos, sociodeportivos que nos permitan hacer frente a enormes problemas que tiene la ciudad como el consumo de drogas, el consumo de alcohol, la delincuencia. Así que, bueno, desde estas cuatro comisiones permanentes trabajar fuertemente por la ciudad con el ejemplo, esperando que el resto de colegas lo dejen todo también por la ciudad. Así es, empecemos por el tema de deporte y recreación, porque te escuché en una última intervención precisamente, hablar y pedirle al alcalde de que sea el hecho del funcionamiento de las ligas barriales, que son un ente importantísimo dentro de Quito, es característico de Quito el funcionamiento de las ligas barriales, tienen ellos varios problemas relacionados con los procesos de los convenios de utilización, tengo entendido de lo que son los espacios. ¿Cómo agilitar eso? Tú le pediste al alcalde que precisamente sea más ágil, que no exista tanto papel, que no tenga que estar aumentando un papel por un lado o por otro, ¿qué es lo que viene sucediendo y qué es lo que se puede hacer? Sí, así es, David. Las ligas barriales son el corazón de los barrios, es mucho más que la práctica del fútbol. Las ligas barriales es el lugar de encuentro, es la posibilidad de la reactivación de la economía local, es la posibilidad de que las mujeres, madres de casa, tengan un momento de esparcimiento, es el lugar donde el vecino y el vecina llega, probablemente el lugar de felicidad que tienen los vecinos de los barrios populares, de los barrios más alejados. El trámite para el otorgamiento del convenio de uso es tortuoso, la sesión del consejo pasada tramitamos pedidos de convenio de uso que vienen desde el año 2000, imagínate. Hace 23 años. Algunos. Estos convenios de uso del espacio público, no son trancanchas, ajá. Exactamente. Hay otros que vienen desde el año 2020, es decir, entre los más lejanos 20 años, algunos 2, 3 años, en fin. Entonces, es realmente un problema y esto no permite primero que las ligas barriales trabajen desde la formalidad, impulsar esta lógica de alianza pública comunitaria, donde los predios municipales que no están siendo utilizados finalmente puedan estar al servicio de la comunidad, que es así como debería funcionar siempre. Hay espacios que no están siendo utilizados y otros seguramente sin el convenio de uso están siendo utilizados. Exactamente, utilizados desde la informalidad y esto es un problema porque al no tener el convenio de uso también hay problemas en el pago de las planillas del consumo de agua, de luz, no hay la posibilidad de generar inversión en ese espacio, en fin. Así que bueno, he pedido que desde la Comisión de Productividad, también desde la Comisión de Uso de Suelo, la Comisión de Deporte y Recreación podamos aunar esfuerzos para que el trámite sea mucho más experto. Yo he planteado algo que me parece que hay que comenzar a debatirlo y es los trámites expostos, es decir, si es que podemos identificar una liga barrial que sea seria, que tenga personería jurídica, que ya ha venido trabajando durante varios años, quizás sea factible que vayan a una notaría presente en una declaración juramentada sobre el pedido de la entrega del convenio de uso, nosotros entreguemos del convenio de uso y después de seis meses podamos requerir que toda la documentación está en regla, es decir, entregar el convenio de uso previo a la regularización de todos los trámites. Es decir, pero ya, hagan deporte, hagan actividad cultural, reúnanse entretenimiento, lúdico, y después les vamos calificando. Exactamente, seis meses. Correcto. Si es que hay una traba por parte del municipio que se entregue automáticamente el convenio de uso, si es que la responsabilidad es nuestra, los ineficientes, se otorguen... Hemos cumplido todo pero no nos han dado el permiso. Se otorga inmediatamente a través de un proceso de ordenanza que trabaja en temas de simplificación de trámites. Si es que por un lado, por el otro lado, la Liga Barrial no cumple, finalmente se suspende de manera unilateral y el municipio recupera el predio. Pero creo que esta lógica de simplificación de trámites de alianza pública comunitaria se puede aplicar a muchas cosas. Se puede aplicar también a proyectos de la construcción. Tú tienes una casa y quieres extender tu casa en un segundo piso. Lo mismo, vas a una notaría, presentas una declaración juramentaria y nosotros te entregamos inmediatamente el permiso de construcción. Y después de seis meses, tú tendrás que presentar al municipio todos los documentos que se requieren. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial Persecución feroz Mauricio Gándara El Universo Aunque nos estamos acostumbrando a presenciar los más rudos enfrentamientos políticos, el último en el enjuiciamiento al presidente de la República, me parece todavía más rudo, más feroz, el que tiene lugar en la persecución desatada contra la fiscal general del Estado Diana Salazar y que se ha iniciado simultáneamente en dos frentes de batalla. El uno, encabezado por un curioso, atravilario personaje loco por figurar que preside el Consejo de la Judicatura y cuyo intento por destituir a la perseguida fracasó porque sus propios colegas no le dieron cuórum para instalar la sesión de juzgamiento. El otro, encabezado por un funesto personaje, caracterizado por morder a todas las víctimas señaladas por su jefe como en la persecución al diario El Universo, de la que el propio jefe tuvo que desistir por la presión nacional e internacional. Olvidó este personaje que preside el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que debe ser, aunque no lo es, apolítico y que es él quien debe ser destituido por haber sido su elección patrocinada por un partido político, lo que está prohibido por la ley. El Consejo Nacional Electoral se hizo de la vista gorda y ahora está a prueba de demostrar su imparcialidad, su firmeza, el Tribunal de lo Contencioso Electoral en la denuncia presentada por un hipertérrito joven articulista destacado, Juan Esteban Guarderas. Pero lo admirable en estas persecuciones es la valentía, sangrefía con la que enfrenta la perseguida, la fiscal. Sin perder la perspectiva de los hechos, ha rechazado la competencia de la Judicatura y del Consejo de Participación para juzgarla, porque esa atribución solamente la tiene la Asamblea Nacional. Las atribuciones de la Asamblea hoy disuelta no se las puede atribuir a otros órganos del Estado. La facultad de juzgar nace de la ley y, por tanto, los que quieren venganza tendrán que esperar. Según se conoce, inclusive por declaraciones a la prensa nacional y extranjera, la fiscal no desea participar en las elecciones presidenciales. Si se decidiera hacerlo, me parece sería un candidato con más fuerza que la que tienen los candidatos que hasta ahora suenan como posibles. Cada persecución la ha hecho más fuerte, más popular a la fiscal. El que las elecciones de legisladores tengan lugar junto con la primera vuelta de los comicios de presidente de la República es lo que mueve a partidos y a movimientos políticos a presentar candidaturas presidenciales que impulsen a las listas de legisladores. Esto hay que corregirlo, haciendo que tengan lugar con la segunda vuelta, con lo que, en mucho, se evitaría que la Asamblea sea una colcha de retazos que impide políticas coherentes en la dictación de leyes y en las acciones de fiscalización. Ya hemos palpado que junto con el actual presidente en su partido político apenas fueron elegidos 12 asambleístas con lo que quedó a merced de la oposición, lo que nos condujo a la anarquía que vivimos y en la que la muerte cruzada en el momento en que se adoptó fue un remedio peor que la enfermedad. Seguimos devorándonos unos a otros en una sanguinaria lucha entre caníbales. Mauricio Gándara El Universo Perfil del Fosforescente Wilman Roberto Aguilar El Expreso El indescriptible Wilman se cree presidenciable o algo así. Lo último fue una asamblea que devino en acto proselitista de Coriseo con empleados judiciales que abandonaron sus puestos de trabajo para gritarle vivas y hurras. Había un escenario con una estructura de metal de la que pendía un excesivo sistema de amplificación una pantalla gigante que reproducía el careto del indescriptible en proporciones épicas mientras despachaba sus babosadas grandilocuentes y sonoras. Una serie de gigantografías de lona con mensajes en su honor mandadas a imprimir específicamente para la ocasión y que quizás terminarán en el tarro de la basura una vez concluido el acto. Un par de centenares de sillas plásticas dispuestas sobre la superficie de la cancha en suma plata gastada ¿plata pública? En eso emplea el dinero de los contribuyentes el hombre que puso una acción de protección contra el presidente de la república la acción de protección más estúpida en el país campeón mundial en acciones de protección estúpidas ¿para exigir más presupuesto? ¿o alguien lo financia? ¿quién? ¿a cambio de qué? Con el indescriptible Wilman uno se pone a barajar posibilidades y resulta que cada una es peor que la otra lo cierto es que actos de coliseo como el de esta semana los protagoniza cada tanto ya tuvimos un judicial con ínfulas de candidato el fiscal Washington Pesantes que terminó con un partido de alquiler propio y candidatura a la presidencia en el rango de entre 0.5 y el 0.8 por ciento de los votos hombre de pocas luces y no precisamente muy intensas poseedor de una ignorancia descomunal de cuyos abismos es perfectamente inconsciente cree por ejemplo que la segunda guerra mundial ocurrió en el siglo 18 lo cual equivale a no saber nada de nada el indescriptible Wilman sigue sus pasos pero con efectos mucho más devastadores para el sistema judicial y harto masas paviento semejante especimen nadie se hace cargo de él ni los correístas ni los social cristianos que lo parieron ni el juez Iván Saquizela que lo puso de primero en una terna ni los anteriores consejeros del consejo de participación ciudadana y control social que lo nombraron nadie el indescriptible Wilman parece actuar por cuenta propia y sin embargo es obvio que sigue al pie de la letra un guión bien establecido mientras fabrica su figura de presidenciable o lo que fuera ya representó su parte en el acoso institucional al régimen de Guillermo Lazo con la mencionada acción de protección para sacarle plata al presidente ya pretendió participar torpemente en la conspiración contra la fiscal que ejecuta el correísmo ahora se encamina con firmeza hacia la destrucción final de la credibilidad del ya de por sí desprestigiado sistema judicial atentando contra el principio de publicidad y transparencia de los procesos al emitir una directriz sobre la transmisión de audiencias que prohíbe compartir los enlaces de las transmisiones vía zoom alterando el sistema digital de búsqueda de proceso para dejar la gran cantidad de información fuera del alcance de los ciudadanos y finalmente emitiendo un reglamento sobre el traslado de los jueces un reglamento que le permite intervenir a voluntad en los procesos amenazar a los jueces con el ostracismo si no actúan de manera complaciente y hasta entregar las causas espinosas a los más leales por usar una nomenclatura correísta hoy en boga ni el error inexcusable fue tan efectivo para la manipulación de la justicia como lo podría ser este reglamento se supone que el presidente del consejo de la judicatura debe tener un perfil puramente administrativo es decir eficiente y gris este en cambio es inepto y se volvió fosforescente el indescriptible Wilman es una pesadilla Roberto Aguilar el expreso noticias internacionales en brasil el tribunal supremo deja en suspenso el juicio sobre las tierras indígenas el tribunal supremo de brasil ha vuelto a plazar su decisión sobre la legalización de los límites de las vastas tierras reservadas a los pueblos originarios los magistrados dicen que necesitan más tiempo de reflexión en el juicio está en juego el destino de cientos de territorios reclamados por los pueblos originarios que en los últimos días se han movilizado en casi todo el país en defensa de sus derechos ancestrales también están en juego los derechos de los colonos asentados hace décadas en las tierras amazónicas en las que mineros madereros y ganaderos extienden sus tentáculos incendios forestales en canadá contaminan el aire en estados unidos incendios forestales que azotan los bosques canadienses de alberta y colombia británica en canadá llegó a estados unidos la casa blanca anunció que está trabajando en conjunto con las autoridades ambientales de ambos países nuestro equipo aquí en la casa blanca está en contacto con el gobierno de canadá ya hemos desplegado más de 600 bomberos y personal de estados unidos así como equipos como bombarderos de agua para ayudar a canadá a combatir los incendios hasta este miércoles las autoridades canadienses contabilizaron más de 400 incendios activos y aseguran que más de 240 están fuera de control la contaminación por el humo afectó a 15 estados en el este y el centro de estados unidos la materia fina en la atmósfera podría superar los niveles nocivos para la salud y también amenazar con alcanzar a georgia y florida es importante que todos reduzcan su exposición al humo externo el humo de los incendios forestales irrita los ojos la nariz la garganta y los pulmones puede dificultar la respiración y hacer que tosa o tenga sibilancias desde washington donde se emitió código rojo de aire no saludable el meteorólogo daniel rivera explica que el sistema de baja presión junto a los vientos provenientes de canadá provocan que el particulado se quede en la región se prevé que esta situación continúe durante los próximos días mientras los incendios se estén dando y mientras estos vientos estén corriendo de norte a sur vamos a tener estos efectos en nuestra región en tan trambajo como hasta la florida probablemente en canadá el ministerio de ambiente emitió la advertencia más severa para su capital ottawa mientras que toronto también ha sido cubierta por uno divalized cash bus de america alemania endurece su política migratoria y refuerza sus controles en la frontera con polonia frontera entre alemania y polonia esta es la primera línea del endurecimiento de la política migratoria alemana aquí se están aumentando los controles y la presencia policial las autoridades afirman que se está produciendo un repunte del número de personas que atraviesan por rutas irregulares desde polonia preguntamos a los agentes fronterizos si están a la caza de migrantes responden que están atentos a cualquier infracción en principio las personas que desean solicitar asilo son enviadas a centros como este un joven sirio acogido aquí nos explica que cruzó la frontera desde polonia para reunirse con familiares pero asilo un grupo de defensa de los refugiados teme que se bloquee el paso en la frontera a eventuales solicitantes de asilo el ministerio del interior alemán aseguró a euronews que a todas las personas interceptadas en la frontera se les da la posibilidad de presentar una solicitud de asilo o protección en los tres primeros meses del año se produjeron más de 4.000 entradas irregulares desde polonia el gobierno alemán afirma que reducir la inmigración irregular es una prioridad esto ocurre en un momento en el que el partido ultraderechista alternativa para alemania se ha disparado en las encuestas el líder de la conservadora CDU en el parlamento de brandeburgo que limita con polonia quiere que las autoridades tengan derecho a denegar la entrada a las personas que cruzan en el centro de acogida el joven sirio a la espera de que se tramite su solicitud conserva la esperanza Messi se decide por el Inter de Miami en vez del PSG de Barcelona y de Arabia Saudita Lionel Messi fichará por el Inter de Miami de la Major League Soccer dijo el jugador en una entrevista con el diario español Sport eligiendo a Estados Unidos como su próximo destino por encima de un reencuentro con el Barcelona o de un acuerdo taquillero para jugar en Arabia Saudí fueron dos años donde yo no era feliz donde yo no disfrutaba y eso me afectaba a mi vida familiar donde me perdía muchas cosas de mis hijos y un poco de decisión pasa por ahí también por el volver a entre comillas a reencontrarme con mi familia con mis hijos y disfrutar del día a día en Rosario ciudad natal de Messi algunos apoyan su decisión mientras que otros afirman que habrían preferido que se quedara en Europa Messi está bien podría jugar unos tres añitos más en Europa la verdad que lo reveo volviendo al Barça o yendo a la Premier pero bueno si él decidió que era lo mejor para él y para su familia lo van nos ha desilusionado un poco los culés pero al final yo creo que es mejor para el Barça porque al fin y al cabo tiene nada y el Barça tiene que mirar al futuro y no centrarse en el pasado la decisión fue una sorpresa ya que se creía que Messi seguiría los pasos de su eterno rival Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí donde algunos clubes están financiados por el Fondo Soberano del Estado Telesucesos Sports Deportes 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 todas las tardes 4 horas de lunes a miércoles de 14 a 17 horas los jueves y viernes 6 horas de 12 a 20 horas desde Arena Telesucesos transmisiones en vivo siempre ecuavole y luego deportes para recordar Telesucesos desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas el ecuavole básquet tenis de mesa alterofilia taekwondo esgrima box cachascan gimnasia olímpica pueden ser observados en canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión sin ningún costo desde la comodidad de su hogar en nuestro canal y en las redes sociales Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor acercándole a un espectáculo inolvidable de luz color y fiesta por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos el ecuavole es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica es el único deporte ecuatoriano compartida de nacimiento ecuatoriana somos inéditos nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos en Arena Telesucesos aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavole jerarquizando su presencia como el deporte compartida de nacimiento en nuestro país Telesucesos no solo entregan su programación de deportes un espectáculo sino que impulsa privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra esfuerzo superación perseverancia respeto solidaridad compañerismo disciplina puntualidad sana competencia honradez en la cancha y fuera de ella la práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido estamos entregando a nuestra ciudad con arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud cultura opinión calificada y ahora deportes pretende difundir lo que aparte del entretenimiento requiere nuestra gente lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo pasión y el entusiasmo de nuestra parte de nuestros empleados trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes Telesucesos el canal de televisión siempre inédito el noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja Noticiero Telesucesos Noticiero Telesucesos Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos las opiniones las opiniones de sus alcaldes que se convirtieron án